Vale, los que tengáis un... los que no tengáis taller o los que tengáis un rinconcito para vuestras manualidades, nada más veréis mal lo que voy a decir, pero... Hola, bueno, hoy es 25 de agosto y seguimos con el tema feria. Tengo una reunión con el equipo de la... o sea, la organización de la feria y los artesanos que vamos allí para que nos den un papelito con el número que tenemos que poner en el stand, otro papelito con nuestros datos y eso lo tenemos que llevar el día de la feria. También espero que me digan que... dónde me voy a poner exactamente para hacerme un poco de la idea, porque no me gustan las sorpresas. Bueno, ya he vuelto de la reunión, esa mini reunión. Y me han dado el papelito de mi puesto. Soy el número 37, aunque eso ya lo sabía porque me lo habían dado desde el principio. Pero este papelito lo tengo que poner en el puesto para que vean que voy legalmente a la feria. Lo que voy a hacer es aplicar el tapa juntas a todos los productos. Lo que he hecho es, durante estas semanas, hacer todos los mosaicos, pero no aplicar el tapa juntas, para después aplicarlo todo junto y hacer mucho tapa juntas y aplicarlo. Bueno, nos disponemos a hacer cemento para todo el barrio. Bueno, también me organizo de una forma en concreto para aplicar el tapa juntas y es por los colores del tapa juntas que voy a utilizar. Los portabelas, les voy a poner el tapa juntas blanco. Me encanta cómo queda blanco, así que separo los portabelas y como ya hice tapa juntas blanco, pues lo voy a utilizar para estos. En algunas cosas no voy a utilizar el tapa juntas blanco, como por ejemplo en esta, que la voy a utilizar en esta un poco más oscuro, está bien, está bien decidido, en estas dos. Así que, como voy a hacer tanto tapa juntas, me pongo guantes porque si no, termino con las manos totales. Hola, hoy es 29 de agosto y bueno, esta serie de vlogs que van dedicados a la próxima feria que tengo este sábado, el 2 de septiembre, que ya hoy es martes, pues el sábado tengo la feria, a ver si encesto aquí. Bien, bueno, la feria es este sábado, el 2 de septiembre y como dije en los anteriores vlogs, me estaba organizando de la siguiente forma. En los anteriores ya os enseñé que estaba terminando los productos la semana anterior, bueno, las semanas anteriores y esta última semana le iba a dedicar a cerrar todo lo que tengo que preparar para el stand. Hoy lo que he hecho ha sido, y no lo grabé porque se me fue, y porque hace mal día y tal, pues he ido a coger arena. Y tengo aquí la arena en diferentes bolsas. ¿Por qué tengo arena? Bueno, porque el toldo, o sea, es en exterior, la feria y yo tengo que llevar un toldo y si hace un poco de viento, pues igual vuela. Así que le voy a poner la arena atada a las patitas para que no vuele. También tengo que sellar estas bolsas, estas de aquí, que no están selladas, estas sí porque ya son anteriores. Y después tengo que preparar también estas flores porque las quiero separar para que me den para más jarrones, o sea, poner dos o así, o dos o tres, no sé. También he tenido que ir a comprar bolsas de Porespan porque tengo un pedido pendiente de fofuchas, así que estoy entre los pedidos y las cosas de la feria. Al final, como veis, que dije que en agosto cogía vacaciones, pues no tengo muchas vacaciones. Pero bueno, son épocas y si está la feria a principios de diciembre, pues no puedo tener vacaciones. Quiero enseñaros esta bola que me encanta. Es una bola de Porespan con teselas de Fimo. Y ya os he enseñado a hacer estas bolas, así que os dejo el enlace por aquí, por el vídeo. Y bueno, es una de las bolas que más me gusta. Tengo toda la lista de productos. Esta es mi forma de apañarme para que después pueda poner los precios. Es decir, yo ahora veo esta lista y voy eligiendo, ya controlo los productos que tengo. Esto lo hacéis de forma que lo entendáis vosotros, o sea, no lo tienen por qué entender nada más. Por ejemplo, yo pongo macetas, azul lejos baja y ya sé qué es esta maceta. Y ahí, pues, voy al ordenador y apunto el precio. Así, lo apunto todo en el ordenador y lo imprimo todo para ponerle los precios a cada cosa. Muchos me preguntáis muchas veces cómo pongo los precios a los productos, cómo fijo los precios. Y eso os lo he contestado en varios vídeos en los que os digo que tenéis que tener en cuenta muchísimos factores. Y entonces así ponéis el precio. Pero la verdad es que uno de los que hay que tener en cuenta es el factor de los clientes. Es decir, no puedes vender lo mismo aquí en Pontevedra, o sea, al mismo precio aquí en Pontevedra, que en una feria medieval, que la gente pues va más a ver el ambiente, a comer o cosas así, y no va directamente a comprar. Entonces no es lo mismo poner ahí los precios de tus cosas que ponerlos pues en una feria de artesanía ya dedicada a esto, que la gente va, además de ver, pues a ver si encuentra algún regalito o así. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces yo bajo un poquito los precios dependiendo de la feria o dependiendo de dónde los venda. Pero nunca hay que poner menos precio del que debería ponerse. Es decir, nunca perdiendo dinero. Así que eso pues, bueno, igual aclaro un poquito las dudas que tenéis. Y si no pues tengo bastantes blogs en los que hablo de estos o pregúntales a IRE que hablo de este tema en el que me preguntáis vosotros sobre él. Parece que tengo el taller desordenado pero en realidad lo tengo todo en un sitio estratégico. Nos quería enseñar esta bandeja que es súper bonita. Que le puse resina y entonces quedó así con el efecto de vidrio. Y tiene el mosaico dentro. Le hice el mosaico y después le puse la resina para hacerlo un poco distinto. Y este que también os ha encantado en las redes sociales que también tiene resina. Por eso tiene este efecto cristal. Voy apuntando aquí las cosas que tengo pendientes. Y después tengo que hacer otra lista con las cosas que tengo que llevar y que no me puedo olvidar. Por ejemplo, tengo que llevar velas. Que para poner los portabelas tengo que llevar cuerda por si necesito cuerda. Tengo que llevar tijeras por si tengo que cortar algo. Qué más tengo que llevar los soportes de los platos. De lo que también me habíais preguntado. Hoy creo que os estoy respondiendo todas las dudas que teníais sobre estas cosas. Yo utilizo para poner... Para los soportes de los platos. Estos soportes así. Se pone el plato aquí y se queda de pie. Pero también tengo, que me gustan mucho más, los de madera. Que son estos. Y es que además para la feria medieval pues tengo que poner de estos. No puede haber plástico en el stand. Entonces tengo que poner de estos. Bueno, aquí vais a poder ver lo importante de una buena iluminación. Así. Y ahora con los focos. Así. Bueno, yo lo que hago son varias fotos. Ahora mismo tengo puestos este fondo y este. Cuando el objeto de abajo es más ancho que esto pues cojo otra... Lo cambio de sitio, pongo esto de pie y esto de abajo. Pero siempre suelo poner los fondos claritos para... Por si acaso los tengo que subir a la tienda. Para otros objetos a veces utilizo los de colores. Vale. Los que tengáis un... Los que no tengáis taller o los que tengáis un rinconcito para vuestras manualidades. Nada más. Veréis mal lo que voy a decir. Pero necesito un taller más grande. Y es que igual cuando es solo un hobby pues sí que lo puedes tener en un rinconcito, en un taller pequeño. Pero la verdad es que a mí me está empezando a quedar muy pequeño este taller porque es súper estrechito. Entonces tengo este pasillo para pasar y para... Cuando ya pongo los focos y tengo algo en el suelo porque lo necesito así ya... Es un poco caos. Pero bueno. Pero las grandes no me convencen. Igual si tuviese tres sí que me convence aún más. Pero estas grandes... Mañana es la feria. Entonces he preparado dos carritos de estos de la compra. Y me llego en paz. Mira, ¿qué hacéis ahí en la camita de vaga? Habéis preguntado que por qué no grabo el proceso de montaje del stand. Esto es la falda. Es así larga. ¡Gracias!